Recientemente las cantantes Alejandra Guzmán y Faye sorprendieron a sus fanáticos luego de anunciar que harían una gira juntas llamada Eternas Tour para compartir todos sus éxitos y ofrecer un gran espectáculo. Sin embargo, a una semana y media de haber ilusionado a sus fanáticos, las artistas a través de sus redes sociales dieron a conocer que el tour fue cancelado y pospuesto para otras fechas, sin embargo no dieron más detalles. En el comunicado se puede leer, debido a una situación de logística ajena a mi persona, la gira titulada Eternas Tour, en el cual participaría conmigo Faye durante este 2023 y 2024 en México, Estados Unidos y parte de Sudamérica, por un momento se va a posponer hasta nuevo aviso. De igual manera, en el comunicado por parte de Faye se puede leer la misma razón y rápidamente los fans reaccionaron a la cancelación. Sin dar más motivos sobre la cancelación, fuentes cercanas a la producción de esta gira han mencionado que fue poco el interés por parte del público y los empresarios, además del alto costo que representa la logística del equipo humano y tecnológico para realizar los conciertos.